muy buenas noches amigos les quiero compartir esta compra que realicé el día de hoy en la tienda de walgreens en la walgreens estos labiales que están aquí dice que cuestan a 7 99 es el precio regular de estos labiales pero al este al pagarlo salen a 1 99 cada uno y al comprar dos nos imprime una catalina de 7 dólares así que quedan gratis con una ganancia de 3 dólares y casi la mayoría de los colores están escaneando a 1 99 lo que ustedes van a hacer es ir a la tienda e ir a la caja a pagarlo sin preguntar nada porque ustedes preguntan ellos les van a decir que están a precio regular y no estén y no les van a no les van a decir que están en rebaja entonces lo que van a hacer es nada más agarrar todos labiales ir a la caja y pagarlos sin decir nada y si ven que ya les están cobrando de más pues simplemente cancelan la transacción y y lo dejan pero yo fui el día de hoy y agarré estos este así se llama y este 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 ese es el nombre que tiene bistrón dice ahí y el otro que dice it cake esos son los que yo agarré pero casi la mayoría están escaneando a 1 99 y este ya tengo mis rechicero igual que voy a usar para el evento de belleza que viene ahí tengo mis rechicero igual y también se me imprimieron estas catalinas de 7 mil puntos cuando gasta 30 dólares por si ustedes no encuentran el cupón de belleza que va a estar disponible para el jueves pueden ocupar este y el otro cupón de belleza que está en la aplicación de walgreens así es de que si les dan esto guárdenlo para que lo ocupen en ese día y aquí está mi recibo donde pagué estas dos transacciones ahí está el precio regular 7 99 y me lo cobraron a dos dólares mi total a pagar fue de cuatro dólares con 36 centavos y está mi otro recibo donde pagué los otros dos aquí agregué algo más un ratoncito pequeño y aquí mi total a pagar fue de cinco dólares y lo mismo redimí cinco mil en puntos y pague 55 centavos de puro tax también lo que compré el día de hoy en la tienda de walgreens fueron las mini sodas estas están a cuatro por diez en la tienda y la aplica en la aplicación de walgreens a mí me mandaron un cupón que dice cinco de descuento en la compra de 10 dólares y agarré cuatro paquetes de soda aquí agarré cuatro paquetes de soda fueron en total 10 dólares ahí está mi cupón que se me descontó cinco dólares en la compra de 10 y lo que me tocaba pagar eran seis dólares con 20 centavos redimí cinco dólares en puntos y pagues un dólar con 68 centavos eso fue lo que pagué y es todo lo que les quería compartir este el jueves voy a ir a realizar las ofertas de del evento de belleza que va a ver en la tienda de walgreens y el jueves les estaré subiendo mi vídeo de lo que voy a comprar este espero que les guste este vídeo y puedan ustedes aprovechar la oferta gracias